Estamos con Carlos Ferreres, él es director del Departamento de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentina, la CTA Autónoma. Y también de ATE en el Departamento de Discapacidad. Bienvenido Carlos a Canal Abierto para hablar de este tema, justamente la discapacidad. Es un tema que tiene poca visibilidad y estamos también en una situación económica y política donde justamente se han desmontado un montón de programas sociales vinculados con la discapacidad. Y también me gustaría después en algún momento hablar de las iniciativas de la CTA en relación a este tema. La primera pregunta es, ¿qué es pensar en la discapacidad? Bueno, es pensar en un colectivo que tiene aproximadamente un 15% de la población de integrantes y cuya característica fundamental es la falta de acceso a los derechos. Es decir, es un colectivo que está lejos de la participación social de la ciudadanía. Concretamente, alejados de personas que no pueden conseguir trabajo, no lo pueden conservar, personas que no pueden transitar en el transporte público porque no es accesible, personas que tienen dificultades para acceder a la educación en todos sus niveles por las barreras arquitectónicas, urbanísticas. y entonces nosotros como trabajadores hemos tomado la problemática especialmente porque la Organización Internacional del Trabajo hace un planteo, hace un planteo muy concreto ya hace muchos años, luego de las guerras en Europa, donde plantea que los gobiernos, los sindicatos y los empresarios deben tener reuniones tripartitas para la integración laboral para la integración laboral de las personas con discapacidad. Entonces nosotros, en la Argentina, en una decisión de clase de la CTA, toma esta cuestión, crea un departamento que luego, en un congreso en Mar del Plata, en el 99, se es aprobado y plantea una serie de reivindicaciones que van siendo incorporadas por el resto de los trabajadores. ¿Cuál es la situación actual, entonces, volviendo un poco a la primera pregunta, la situación actual en discapacidad y en relación específicamente como categoría política, digamos, como categoría, incluso, digamos, como derecho, o sea, Argentina está, digamos, está suscrita a la Convención de los Derechos para la Discapacidad, digamos, y ahí hay una serie de elementos que se tienen que tener en cuenta, digamos, ¿cuáles son esos elementos que se tienen en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta esta idea de la accesibilidad? Bueno, la situación, vamos por parte, la situación por la que atraviesan las personas con discapacidad es la que atraviesa el conjunto del pueblo argentino, sumándole una situación de vida que es la torta más adversa, es parte de la población más empobrecida y con dificultades para el traslado e incluso para autogestionarse. por esto mismo de la falta de transporte público accesible y por las veredas y los edificios que no permiten fácilmente la gremiación. Entonces, la situación se agrava cuando, a partir del gobierno de Macri especialmente, donde una de las primeras medidas que toma es eliminar las pensiones no contributivas entre ellas para las personas con discapacidad y cientos de miles de personas quedan sin ese único sustento que en muchos casos era un aporte a la familia pero en otros muchos eran personas que tenían su propia familia y bueno, ahí ya pierden la posibilidad de desarrollarse y poder tener una vida con horizontes que no sean limitados. hay una profusa y amplia legislación que garantiza los derechos de las personas con discapacidad Argentina adhirió a la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad la convirtió en ley, tiene el rango supraconstitucional pero especialmente a partir del gobierno de Macri la institucionalidad empieza a desaparecer desaparece la Comisión Nacional de Pensiones se echa a muchos de sus trabajadores muchos organismos como PAMI, como Desarrollo Social que tenían áreas de discapacidad desaparecen o son reducidas a la mínima expresión y el gobierno no implementa políticas públicas que tiendan al acceso a los derechos que debieran tener todos los ciudadanos entonces la situación si hay un desempleo creciente si hay situación de pobreza creciente en las personas con discapacidad cada vez se va alejando más la posibilidad del acceso al empleo y a los derechos consecuentemente la central y la ATE genera acciones en procura de visibilizar primero la problemática probablemente uno de los problemas más graves además de las acciones del gobierno negativas es la invisibilidad de la persona con discapacidad es decir la sociedad argentina en gran medida no reconoce que en su seno viven un 15% de un 10% a un 15% de personas con discapacidad y que esas personas no acceden a los derechos esa invisibilidad es una un perjuicio porque no permite que otros sectores también lo tomen entonces de ahí cobra importancia esta decisión de política que toma la central que toma NATE que toman otros sindicatos de la central incorporando la problemática para el acceso al trabajo a la educación a la salud a la ciudadanía a los derechos básicamente estamos hablando de un derecho en el caso justamente de que nos atañe bastante más cercano que tiene que ver con el trabajo digamos ¿cuál sería la situación de los trabajadores que tienen alguna discapacidad y que se ven afectados en su vida diaria digamos ¿por qué? porque su accesibilidad o incluso la pérdida de trabajo ¿podrías poner algún ejemplo concreto digamos de esta realidad? nosotros lo que vemos cuando hay compañeros que acceden al trabajo hay organismos que que tienden a cumplir el cupo y eso es bienvenido y es importante porque esos compañeros ya tienen una situación donde bueno no dependen de la familia con todo lo que eso afecta en su propia autoestima y en su psiquis y la posibilidad de tener un proyecto de vida pero tenemos que advertir también o advertimos también que muchos de esos compañeros no logran integrarse este a el resto de los trabajadores ese es un aspecto otro aspecto es que por la discapacidad sea motora sea auditiva sea visual sea compañeros que con síndrome de Down que trabajan distintas discapacidades este no entran en una categoría y no pueden ascender no es como que quedan ahí este en esa situación y este no tienen la posibilidad bueno de tener una remuneración y siendo ellos profesionales estamos hablando de personas con discapacidad que son abogados que son arquitectos que digamos que tienen una capacitación y tienen una capacidad digamos una idoneidad en el trabajo que están desarrollando pero por su condición de discapacidad este no no lo lograban yo tengo una una anécdota muy muy dos anécdotas concretas voy a tratar de ser cortito pero una vez nos hablan los compañeros aeronáuticos de una compañera que tenía una renguera y no asumía no no a pesar de su capacitación y de haber ganado el concurso no le daban el lugar de trabajo porque los jefes decían que no iba a poder circular por entre los escritorios una compañera que había que era docente ganó el puesto en concurso de dirección y no pudo acceder porque la dirección estaba en el primer piso y no había ascensor y otra situación por ejemplo los compañeros del Banco Central que se pasaban contando monedas bueno yo creo que no no hay monedas ahora pero esa era la situación y entraron contando monedas y seguían contando monedas y el dinero siempre era el mismo por un lado eso parece ya que no hay mejor dicho lo estás confirmando digamos hay una ley pero no se cumple o se cumple a medias pero también estamos hablando de visibilizar pero también de concientizar a los que no estamos en una condición de discapacidad en ese sentido digamos la central la CTA está lanzando una diplomatura justamente para formarnos en estos temas no solamente a los compañeros que están también trabajando en discapacidad sino está abierto a más gente contanos un poco esta iniciativa de formación bueno esta iniciativa de formación es un salto nosotros ya desde 2009 estamos desde 2005 hicimos en su momento un convenio con PAMI la intención es fundamentalmente están orientadas a que los propios compañeros militantes de los sindicatos que componen la central tengan un conocimiento de las personas con discapacidad de sus potenciales y lo integren a sus reivindicaciones y se integren a las paritarias la reivindicación la digamos la cuestión del cupo del 4% por ejemplo en el Estado donde hay una obligación en el Estado y en los entes descentralizados o sea que si se cumpliera la ley habría cientos de miles de trabajadores lo mismo ocurre con las gobernaciones con los municipios habría como decía cientos de miles de compañeros trabajando como esta ley no se cumple no los hay y están en sus casas esta diplomatura tiene un origen muy antiguo en el 99 como decía en el Congreso de Mar del Plata se formó una comisión de discapacidad participamos más de 150 compañeros aproximadamente y uno de los temas fundamentales además de todas las reivindicaciones una de las cuestiones fundamentales como estrategias para la difusión de la problemática era tener un trabajo orientado como trabajadores hacia la universidad dado que ahí hay una concentración de conocimiento y está la extensión universitaria que lo lleva al resto de la comunidad entonces en este caso ATE adhiere la central firma un convenio con la facultad con la facultad de filosofía y letras con el área de extensión con extensión universitaria y con el área que se ocupa de discapacidad y ellos ponen un equipo docente donde se hace una diplomatura con una consigna muy interesante que es la que nosotros siempre propusimos que es ubicar la discapacidad como un problema político no como un problema biológico que es un problema de la persona sino que es un problema social porque nosotros entendemos que la discapacidad es una construcción social entonces y es un problema político porque para que la ciudad para que la persona con discapacidad pueda acceder a los derechos se necesitan producir cambios y eso es política entonces desde ese punto de vista nosotros tenemos una acción sindical pero también tenemos una acción política clara y bueno hemos coincidido desde el punto de vista ideológico con esta cátedra con esta área de filosofía y letras y entonces nuestro secretario general Cachorro Godoy firmó con la facultad de filosofía y letras un convenio para hacer esta diplomatura donde nosotros privilegiamos que se anoten trabajadores del estado y también docentes digamos en una primera etapa ¿no? eso te quería puntualizar a quienes va dirigido digamos como para orientar la bueno lo vamos a dirigir especialmente a los trabajadores a todos los sindicatos que están en nuestra ST autónoma a los este al territorio digamos a todas las organizaciones territoriales y organizaciones sociales de la central del territorio fundamentalmente porque es donde más aparece lo que el hambre que es uno de los factores que más genera discapacidad a ver ampliame un poquito esa idea bueno esto no es una algo que digo yo que decimos nosotros esto lo dice estudios europeos que hablan de que el porcentaje mayor más del 50% de las discapacidades la produce el hambre porque al no tener los nutrientes necesarios las células cerebrales no se desarrollan y intelectualmente esa persona queda con secuelas severas estamos hablando de discapacidad cognitiva exactamente estamos hablando de discapacidad cognitiva más allá de que también obviamente la desnutrición va a generar quebraduras en una caída cuando cualquier chico se levantaría y seguiría jugando también se me ocurre ahora pensar en ambientes justamente no sé matanza riachuelo donde hay mucha contaminación ambientes contaminados producen estas afecciones por ejemplo del plomo que se transforman en situaciones de chicos que van a tener algún tipo de discapacidad van a tener algún tipo de discapacidad ya eso está absolutamente comprobado especialmente en las zonas rurales donde están los agrotóxicos los agroquímicos el glisofato en las zonas mineras donde también se utilizan elementos para separar la tierra o sea los minerales de la tierra y de las piedras y bueno claro entonces bueno ahí tenemos factores que generan discapacidad bueno después están los accidentes automovilísticos la urbanización la bala la bala yo estuve hace unos años en un hospital de Bursaco y veíamos muchos compañeros que estaban con lesiones medulares y la gran mayoría era de bala también los trabajadores también trabajadores trabajadores que están afectados en alguna fábrica alguna empresa que tiene trabajo de riesgo que también quedan en una situación de discapacidad así es sí enfermedades laborales y enfermedades con discapacidad para eso también hay una legislación que es nacional pero que también la OIT plantea que es la reinserción laboral de esos trabajadores la realidad es que hay una confabulación entre la empresa y las ART para expulsar a ese trabajador y tener carne joven carne fresca para poder exprimir también en ese sentido también entiendo que también hay una industria que tiene que o sea hay una situación de ahí de connivencia entre las ART y los agentes de salud privados que se benefician de esta situación así es entonces bueno nosotros también entre nuestros pliegos de reivindicaciones estamos planteando la reinserción laboral la recalificación laboral la obviamente la bueno ahora no me sale la palabra la va a salir y la readaptación profesional bien Carlos te agradecemos mucho te invito también a decirme si tienes alguna cosa más que no te haya preguntado que quieras contar bueno me parece que lo importante es que este en la discapacidad aparece una nueva perspectiva un nuevo referente una nueva mirada que es la de los trabajadores nosotros este promovemos que abriren los sindicatos a las personas con discapacidad para luchar en un pie de igualdad por el trabajo por poder conservarlo por el salario por estar este en en la comunidad aportando todos nuestros valores y potenciales Carlos muchísimas gracias por venir a Carnaver muchas gracias por invitarme muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!